Los diamantes, G-G-G negro, ja Es el Yael Barracan, ja, escocés De la diamante es crío, nega, desde el cubo de los sueños Como suena, ja, dice, este K más yo Voy caminando sin agachar la mirada Todo lo que quería lo hacía de volada Eventos cientos me paré en mil lugares Es poco lo que tengo, aún así no te compares No te compares, yo nunca he traicionado Bien firme con los míos, sigo representando La banda loca de mi linda Catepeos No traigo la corona, pero sigo siendo el rey Arraso pasos, borro todo lo que has hecho Les hago un favor, no se lo tomen a pecho Me costó años entender todo el proceso De un día para otro no se llega, no seas necio Entreno fuertes combos que no te imaginas No soy el mismo de ayer, hoy no traje muletillas Estoy consciente de todo lo que he pasado No me arrepiento de nada, pues lo mío he ganado El sueño chico de vivir de lo que escribo No lo veo muy lejano, no es fácil conseguirlo Que tiren fuerte, eso no me desmotiva Que no haya unión, sí, que gane la envidia Algunos tantos no me tienen muy contento Más viejos y pendejos por encima muy violentos Le pinto dedo a los que un día me fallaron Sigan tirándola bien esto, caducar un Representando el hood con este estilo underground La calle no es un juego, mi hijo usted desea notar Representando el hood con este estilo underground Siempre tira de frente y así date a respetar Estilo del barrio directo a tu bocina Cocinando mis barras, caminando en la línea Pura verdad escrita, no me verán mintiendo Entre líneas despego, pero los pies en el suelo Lenguas están hablando, homie, con esto los callo En esto tengo callo, la calle me ha enseñado Es mejor andar callado, andar buscando los verdes Que los perros que ladran son los que menos te muerden Vamos tras el money, mi hijo siempre doy pelea Corono en la escena, mi lápiz con barras quema Muchos se quedaron, quisieron dar por la espalda No tienen agallas, negro, la lealtad se gana Ando sonando, no me comparo, paro con paro Si no sale caro, sirenas sonando balas por ahí En la pinche loma lo vives a diario Pasa la cana, también la guama, compás en cana La ve lejana, suena el compás, aterrizó letras Buscando paz sobre la libreta Banda doble cara, que quieres saludarme Ando rolando en la grande Me tope con gente que solo hace de lo fino Ando tranqui en la vía, solo afinando el colmillo Buscando diamantes sobre letras escritas Desde lo más under siempre la loma es bonita Tirando barras finas de morro por la espina Hoy con 19 perros me se la movida Representando el hood con este estilo underground La calle no es un juego, mi hijo usted desea notar Representando el hood con este estilo underground Siempre tira de frente y así date a respetar Representando el hood con este estilo underground La calle no es un juego, mi hijo usted desea notar Representando el hood con este estilo underground Siempre tira de frente y así date a respetar Representando el hood con este estilo underground La calle no es un juego, mi hijo usted desea notar Representando el hood con este estilo underground Siempre tira de frente y así date a respetar